lo que pasa es que cortó que bonitos ojos tiene y desvió el tema yo pensé que la tienda me iba a decir algo y me dijo mire me dijo este la cerámica baño otro dos mil dólares porque me imagino que la salda lavable y con fosa también a poder ponerle 3000 porque si es peña equipa solo para abrir el hoyo si estamos hablando que te falta 8 y para dejarla así como bien lujosita pulida pulida unos 15 mil dólares unos 15 mil dólares para dejarla habitarle ahí falta el tapio el tapio también atrás afuera va el otro 5 mil dólares si menos porque mira cómo está llave que voy ahí te la han hecho soldado que otra porque y como que algo le ha llegado para ser tan nueva muy rápido cambiarla yo tengo pensado para mí mi pareja y el otro para dos hijos para mí mi pareja imagina lo que está pensando es que no bien escúcheme si yo voy a construir algo para qué voy a construir solo un cuarto para mí en un futuro voy a acompañarme voy a tener mi recono para mí en un cuarto para mí también vaya para tus hijos pero tu pareja no va a estar con vos toda la vida si ella piensa si el hombre se va a hacer huevón y va a decir bueno ya tiene en casa mis hijos para que voy a construir yo porque yo no puedo echar a la hora que yo quiera y jueves entonces para dejarla pulida unos 15 15 a 20 para dejarla habitable unos 5 no porque falta la fosa también el baño o sea que una casa no es sólo de hacer el cajón así ya tengo pero me dijo una cajita de fósforo de esto no es cajita de fósforo porque está grandecita está grandecita está grandecita está grandecita está grandecita fíjate está grande sí ya 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 así 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 viéndote por fuera pequeña pero ya conociéndote la por dentro y no me lo puede negar a mí porque yo se la conozco a quien a pey no lo que pasa es que ya le añadí le añadimos ya con eso ya a pey casi a pey no le puede sonar a pey todo bien no pero es que este cuarto tiene quiero ver uno dos tres cuatro como cinco metros baila de pey creo que tiene como tres y medio para este lado de acá de cuántos metros es m de cinco por siete ah no pero de este lado pero por todo de cinco por ocho de cinco por cinco no pero no es cinco por ocho no este cual esta parte de aquí cinco por ocho pero ya como de diez por ocho todas ya completa 12 por ocho 12 por ocho la construcción es que la sala está más amplia todavía creo yo la mía está de siete por nueve porque los cuartos están divididos por tres y medio cada uno sí ah pero es que también tiene corredor y él no tiene corredor es que lo que va creciendo necesita más tamaño es que la mía de cinco por cinco así cuadrado la de él y veinte por veinte sí y veinte por veinte es el bebé chiquito pero es gratota bueno entonces tenemos que irnos vemos seguirle dando papá no desmayes y felicidades sí y felicidades porque dicen que hay que pensar bien cuando uno va a hacer casa cuando uno va a hacer casa creo que lo que más apuesta es el principio por si el arrancón es el que más apuesta de ahí uno dice no tengo ese objetivo y tengo que lograrlo y lucha por eso sí echarle ganas y aquí de verdad te faltan tres años por lo menos por lo menos dos años tengo pensado lograr hacer ya mi casa pero mira otra cosa si ya te hubieras acompañado algo también esto ya quedara como que sí sí también creo que después del tiempo que estuve en esa relación creo que me saque bastante y más que hubiera tenido hijos afecta ya tuvieron los dueños no fueran los dueños ajá fue que me el lechero fuera el dueño de aquí no fuera el vecino pero habitando así como está ya no le diera más arreglos así de quedar como que bueno ya tengo casa y me quedo acomodarse no es acomodarse sino que la necesidad ya se van a ver y obviamente ya lo que ganas de tu soldito lo que sea tiene que gastarse en la mujer los hijos ya no comida todo comida y todas estas cosas también en cosas de medicamentos así que mejor que ir soltero para que te concentres en lo que estás haciendo no pero si los dos trabajan y tienen los mismos planes que no y no y no mi corazón ya está ocupado y cuando el corazón ya está ocupado no se puede caer mapa si los dos trabajan eso es difícil el medio que te iba a ir a con el estudio si te dijo pero a cambio que le de posada en tu casa va para nuestra escuela pues si mem projeto o sea no está fácil por qué por qué te falta más del doble todavía o sea el caosito vay ya tul adelanto pero ahorita terminaste en ocho meses pero hace como unos dos años empezamos poco a poco pero de que no le avanzas nada que hasta así como si 8 meses el préstamo también tenía que pagarlo entonces este año si Dios me permite la vida hoy si voy a echar la luz este año y hacer instalación eléctrica con la luz y todo eso ya me vengo ya te vendrías para ver ya con eso y el baño como harías bueno hay una sede me va a tocar y a medianoche te agarra hay en el monte una mica pero es que aquí está pelado aquí no hay ni siquiera donde allá hay uno de los bonitos allá así va qué pasó lo dije que al monte va a ir mire ve yo lo que hacía cuando así me da miedo las cucas en un balde metía una hoja de papel periódico ahí hacía después agarraba, lo envolvía y ya y ya si, como nica y ya lo hacía pelota mire lo hacía pelota lo más difícil de todo esto cuando empezamos como aquí no había paso porque era un lodazal y como empezamos en tiempo de invierno el material lo teníamos al otro lado de hasta allá desde allá lo jalábamos hasta acá y ya ya ay eso te estanca eso te estanca mucho eso te estanca mucho imagínate venís popa y tenés tu soldito y de tu soldito semanalmente gastas tus 10 dólares en eso al mes son 40 dólares son 40 dólares que te sirven para mucho para un proyecto y seguramente no es que son de las bañitas y que mueven en la cadura nueve años para hacer mi casa pero yo no tenía vicio yo no tengo vicio si no tengo vicio si no tengo vicio te estanca mucho mucho pero yo sólo que yo me me hace todo eso ya como que mira ya la mamá te escuché el vino se tardó nueve años en hacer la casa o sea que vos te puedes tardar 20 la posibilidad decía él lo hizo con un trabajito allá afuera y es diferente vamos chicos vamos eso le va a costar no sólo de eso si podríamos decir mi trabajo y acuérdese que mi trabajo de esfuerzo para hacer las cosas bien es un esfuerzo pues sí cuesta cuesta me dice si deja los vices y tener algún vicio de ala por completo te va a ayudar muchísimo a acabar dos días dos días de las bañil de tamarindo se ve y el terreno tuyo aquí atrás hasta donde llega o puede haber por la ventana ah pero aquí no más llega hasta la casa ya apuesta el terreno está pequeño desde allá prácticamente sólo para el frente tenemos un poquito de espacio de aquí para los lados ya nada es que si está pequeño solo para el frente hasta cocina tiene yo creo porque se ha desaparecido de raro si llegó un ratito ahí pero ya está de la vez de la de él estaba el diablo si diablito qué onda diablito ve la diferencia de que la edad casi la misma la tuya con la de memo va la diferencia a ver cuál es la mente la forma de ver la vida la forma de ver la vida diablo porque voy a ya tendría que el problema que imagínate vaya mismo se pudo ver acomodado decir aquí veo vivo con papá y aquí voy a vivir todo el tiempo tú una maniquera anda de aquí para allá y de la vecindad y para acá la barra para allá para acá vamos